Agonía, angustia, eso explicaría gran parte de la mañana, es más, eso explicaría gran parte de nuestras vidas. La locura lleva tiempo formando parte de mí, pero me he adaptado a ella, no sé si por costumbre o por necesidad. De hecho, mira, ni yo me conocía, sé de sobra que el ser humano no asimila ni una pequeña parte de lo que ocurre en su cerebro, pero a mí me importaba más lo que pasaba afuera, lo que no podías percibir, y aunque lo percibieras, no serías consciente de ello. La teoría simbiótica establece una relación de apoyo mutuo entre dos organismos, se asemeja a la relación del subconsciente y nuestra propia voluntad. El problema llega cuando una se superpone a la otra, y sé de sobra que el subconsciente siempre ha sido el diluyente más fuerte de la voluntad. Mis recuerdos solían ser un puzzle que carecía de sentido, no por sus componentes, sino por la mala disposición de sus piezas. Esto no hacía que me relajara, todo lo contrario, el malestar aumentaba, aun así las cosas no son como parecen. Pocos saben que la música clásica proporciona relajación ya que reduce los niveles de adrenalina, aunque supongo que en cada persona provoca una reacción distinta. todo tiene un doble sentido, o un sentido doble. No todos somos iguales, ¿no? Bueno, me callo, que ahora viene una de mis partes favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, distensión, alivio, mi cerebro confundía conceptos, porque tras un recuerdo tan impactante me sentía tan… bien, como si estuviera solo, en una isla perdida observando como la marea se lleva los pocos recuerdos que quedaban en mi memoria. Esclarecer, eso es lo que me faltaba, pero tengo entendido que ni el agua más cristalina cambia su desembocadura. Ojalá sentirme como aquella vecina. Ojalá nunca volvieran los demonios. Por fin tenía claro que los demonios no volverían, pero por el simple hecho de que nunca se habían ido, nunca. ¿Os creéis mejores que yo? Bailamos con nuestra conciencia, evitando dar un paso en falso que se quede grabado en nuestra piel. Somos siervos, siervos de nuestros miedos y esclavos de nuestros hechos. Génesis 1-2. Lo dijo el Génesis. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrirían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movería sobre la superficie de las aguas. Pero igualmente nadie me protege. Nadie. No, 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 no. No me tendáis la mano ahora. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y sé que no necesito la ayuda de nadie. De nadie. Mucho menos de eso. De esa cosa. De eso a lo que llamáis Dios. Ahora os preguntaréis si lidio con mis demonios o incluso cómo lo hago, pero es simple. Acepté que no puedes lidiar con algo que forma parte de ti.